Toma 2, por 3 para el indoor, avance de obra, los baños, las canchas, ya tenemos blindex, la estructura, los guerreros trabajando a full, acá arriba ya después vamos a mostrar el deck, donde están trabajando los chicos, cancha 1, 2 y 3, Paraguay 1230, Villa Carlos Paz, 3 canchas de juego de Cerno, únicas en la Villa, nutricionista, kinesiólogo, y mucho más, mostramos un poco acá, ya está listo el piso, cancha 2, con estructura, donde luce también LED, algo del piso, esta es la nueva obra, el nuevo proyecto, por 3 para el indoor, que se viene a Villa Carlos Paz, de Brian Vogelmann, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga. La estructura del deck, espectacular, con el avance de obra de los guerreros, así va tomando forma, cada vez más lindo pintoresco, por 3 para el indoor, seguramente con la inauguración en el mes de octubre, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, y Leo Schiebert, junto al encargado Juan Pablo Alvenga, Gracias.